Soy Bravo Cristina, estamos en el merendero del movimiento de Edita y vamos a salir a dar una información al barrio 7 de Mayo y a darles información sobre el COVID-19 y a ver qué situaciones están viviendo y cómo las llevan a través de esta situación. Somos siete, siete compañeras y somos promotoras comunitarias. El merendero de la CETEP está dando la opción de mandar la tarea por un email para que la mandemos a imprimir y en una semana, semana y media, se les devuelve la tarea ya impresa a los chicos para que ellos la puedan realizar. Lo que es calle Rosario y calle del Río. Así que vamos a ver qué es lo que dice la gente, cómo la llevan. Gracias a Dios, bien. Bien, porque para colmo mi pareja trabaja en Chipolet y dice que... ¡Ay, sí, justo! No, más que todo es saber la necesidad de la gente, cómo están llegando la pandemia, o sea, cómo está el vecino hoy en día. Sí, la llevamos a las casas y o si viven en cercanía o hay gente conocida de la CETEP, pueden afirmarse a buscar la almerenera. De mi información, ¿vienen todas volantes? ¿Ven al algo? No, 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 no. Puedo filmar más que nada. Si, 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 no, no. Bueno, a ver cuántos tienen acá, no hay muchos más. De todas maneras. Porque el minuto creo que no va a llegar ni más. De todas maneras, vamos a aclarar. Van a decir hola Manuva, somos profesoras comunitarias, estamos repartiendo información, queremos que todos los vecinos sepan que eso puede hacer y que eso puede hacer, cualquier duda, aquí están los nubes, la idea de esto es que la gente tiene que conocer. El mes pasado le pidieron 31, y ahora le pidieron 2 más, el fotocopiado, es un presupuesto. El mes pasado le pidieron 2 más, el fotocopiado, es un presupuesto.